Buenos días, Alberto. Buenos días a todos y feliz miércoles. Hemos visto un martes bastante movidito con diferentes direcciones por parte de los índices. Hay un poco de tensión en el mercado con los títulos energéticos que están subiendo gracias a la subida del petróleo al mismo tiempo. Un poco de tensión a la espera del dato de inflación que será publicado a las dos y media antes de la abertura americana. Como tal, vamos a entrar en el vivo de la semana. Vamos a entrar en un momento en el cual el mercado, aunque no podemos definir al 100% la direccionalidad, lo que sí sabemos es que vamos a tener una direccionalidad muy fuerte. Como tal, desde miércoles hasta el día del viernes vamos a tener una batería de datos con el Banco Central Europeo en medio en grandísima dificultad que tendremos que seguir para entender si efectivamente el mercado va a empezar la segunda parte correctiva que estábamos esperando hasta el final del mes o el mercado establece un soporte, empieza de nuevo a acumular y vuelve a subir. Hay diferentes razones por lo cual podemos decir esto, pero ya lo hemos explicado varias veces en el podcast del martes. En primer lugar, aunque los tipos se quedan más tiempo largo o habrá una u otra subida de tipos en noviembre, la fe tendrá que cortar los tipos. Entonces, sí o sí, estas situaciones se verán. Así como esto cambiará el rumbo del dólar y dará mayor proyección sobre los títulos de riesgo. Obviamente, en una fase como esta, donde tenemos los rollovers, también el pasaje al nuevo futuro, habrá muchas complicaciones y por eso movimiento al alza a la baja de una forma improvisa y sin ninguna explicación. En realidad hay la liquidez que se está moviendo en el nuevo contrato. Como tal, antes de poder tener una visión más clara, lo que vamos a hacer ahora es ver los niveles clave y a partir de allí probar a dejar un mapa claro. Y recordando que este es un mercado de trading y antes de la semana que viene con la FED daremos pista, pero al final el mercado aún carece de direccionalidad. Como tal, antes de tener un poco una contesta en nuestra visión anual de mercado, que prevé probablemente una caída hasta el final de septiembre o luego una recuperación, y si esto no pasará, podríamos tener hasta noviembre una caída o lateral bajista y luego subir, o volvemos a subir ahora y buscaremos el máximo robo al final de noviembre o principio de diciembre. Esos son los escenarios que tenemos que ir a verificar. Como tal, a través de los niveles prepararemos al menos tener una línea guía de dónde se puede mover el mercado y a partir de allí intentar hacer una operatividad entre días, pero se queda como tal porque ahora mismo no tenemos nada de interesante en multidía hasta que esas situaciones no clarifiquen exactamente cómo se va a posicionar el mercado. Nosotros hemos hecho un análisis muy objetiva en el podcast del martes, invitamos a escucharlo, os dará al menos una pista de la situación. Vamos a empezar a ver un poco lo gráfico rápidamente, empezando con el Standard & Poor's. Voy un momento atrás porque estaba preparando todo, pero ante el VIX que sigue rodeando la zona de los 14 y a partir del miércoles puede empezar una volatilidad muy complicada, muy difícil y podría llevar presión a la baja en el mercado. Veis que el Standard & Poor's está luchando en esta zona y tener propio una fuerza alcista en este momento es bastante difícil, a menos que no recuperaríamos al menos la zona de máximo anteorres. La gana de los 4550 en este momento es clave y solo la ruptura de esta zona podría llevar a una subida importante. De lo contrario, perder esta zona de los 4417 podría inescar una presión bajista más potente y como tal, corto multidía. Como veis, estamos propios cercanos a un momento donde el mercado, perdonadme, va a tener una situación direccional importante y esto es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Veis como veis también en el gráfico diario, el SP hoy está dando a datos señales de nervio con un cierre a la baja muy fuerte y con la área de los 4500 alejados. Estoy usando el contrato de septiembre, en realidad ya el contrato de diciembre está en curso, pero por comodidad, al menos el día de hoy dejamos esto, a partir del fin de semana tendremos que usarlo de diciembre, probablemente porque los rolos van a empezar ahora. De todas formas, está claro que perder este mínimo llevaría a la zona indicada, el gráfico diario, incluso vamos a intentar otra vez atascar los mínimos del final de agosto. Y más, dependerá de la volatilidad que se abrirá después del dato de la inflación. De lo cual, a lo mejor hemos hablado en detalle en el podcast, de todas formas, si un dato será un poco más alto de esperado, puede poner presión. El Nasdaq también está en una fase lateral bajista, aunque la zona de los 15.300 está creando mucha pelea, veis, pero al final la ruptura de los 15.300 es lo que queremos ver. A partir de aquí, 15.045 y luego 14.833. Aquí luego se jugará el partido, no lo vamos a excluir. Solo la ruptura de los 15.574 abriría nueva presión alcista. El Dow también ha intentado, una vez más, cerrar por encima de la resistencia 4.700, 730, sin éxito. Hemos testeado un punto intermedio, la parte clave empieza aquí a 35.000 puntos. Y mucho cuidado ahora, porque si el Dow logra romper el 34.400, 33.400, puede empezar una nueva caída con atascos a los 34.000. Solo la ruptura de los 35.000, 34.929 puede dar una presión alcista vertical muy, muy interesante. El Dow también se encuentra en una situación complicada con una caída, que ha visto de nuevo los precios. El Dow logra de los 15.863, en base gráfica, notamos la zona esta, que sigue siendo una pelea. 15.836, 769, esta vez la hemos roto a la baja y ahora si perdemos el 15.650, puede empezar una caída mucho más imponente. Esto significaría incluso 200, 300 puntos más, teniendo en cuenta que hay la lagart que hablará. Y no creo que, menos que nos sorprende el mercado, es muy fácil que romperemos los mínimos del 18 de agosto para el jueves. Y 15.200, 15.465 al menos pueden ser tocados. Aquí la única forma de ver un kilo es que el precio rompa el 15.836, en base diaria, y también el 15.946. El Dow sigue fuerte, aunque ahora está intentando una fase de estabilización de los 105, dependiendo del dato tendremos una sensación interesante del gap del lunes. Da una esperanza de ver una caída, al menos un ataque a los 103.87, 104. Y esto podría favorecer operaciones alcistas en el euro, en el libre, en otros pares, contra el dólar. La ruptura de 1.0783 podría ser una señal clave en este momento. Y el volumen que entró al sistema parece crear una acumulación. A partir de aquí, podríamos ver incluso la zona de los 1.085. La situación clave, la ruptura de 1.077 podría dar acercamiento a 1.05. Todo dependerá de la lagart. La libra, incluso, está intentando establecerse en 1.25, la ruptura de 1.2550. Podría dar una señal alcista, aunque el camino es largo y tenemos una gran resistencia, probablemente aquí 1.2630. Recordáis que si la libra seguirá empujando la baja, podría atacar al área del 1.2280. El dólar también está en una fase potencialmente bajista, pero el 1.146 tiene que ser abandonado. La cuestión del Banco de Japón es muy complicada y la volveremos a retomar, pero no hay ninguna decisión en este sentido. Se está dejando todo un poco, vamos delante y luego veremos. Una situación súper complicada, pero no lleva direccionalidad. Y aunque lo oyen debería apreciarse, solamente un cambio drástico en la política monetaria podría llevar esta eventualidad. Veremos al final del mes si cambiará algo. El oro tomó un poco de respiro, pero situación aún bajista, aunque muy lenta. La cuestión es siempre conectada que aquí necesitamos un cambio de la política de la FED. El dólar es alto si compran los bonos por los rendimientos y el oro esencialmente no tiene la condición perfecta para subir aún. De todas formas, monitorearemos la zona del 1940, 1932 como resistencia y 1905. La ruptura de ese extremo daría volatilidad y presión alcista. La baja, recordad, es que un soporte clave está en el año 1870. Petróleo sigue subiendo, el año 93 es una zona resistencial importante. Los cortes de la producción están dejando olvidar un poco las situaciones complicadas de China, pero lo importante es ver también si podrá haber un mínimo de retroceso en esta zona. Ahora podría pasar, pero por ahora, si no rompen al menos la zona del 85, 86, es muy difícil ver un cambio de tendencia. Seguiremos por ahora buscando el año de los 93. Bitcoin tiene muy poco que decir, situaciones continuas de altibajo con tendencia bajista. Independientemente de la SEC y de la cuestión del ETF, necesitamos más liquidez y tienen que cambiar también el cuadro macro. Si esto no pasará, seguiremos teniendo Bitcoin rodeando esos niveles con los 28.000 por ahora imposibles de tocar y los 23.000 a la baja como zona de soporte. Ethereum, en lo contrario, está en una fase donde ha testeado el 1564, ha llegado el 34, ha hecho un super rebote. Pero si no recuperamos el área de los 1.700 al menos, es muy difícil que cambie todo. Seguiremos buscando el área de 1.500, 1.400. Todo está en marcha y veremos a partir del día de la inflación si cambiará aquí también el rumbo del mercado. Dejamos todo así por hoy, veremos la evolución en un par de días. Os invitamos a escuchar el podcast del martes de mientras que tengáis un gran día, un gran trading con el dato de la inflación. Y nos vemos el viernes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!